¿Es más explosiva la gasolina que tiene más octalaje o es menos explosiva? ¿Cuál es más limpia en una estación de servicio? ¿Qué tipo de gasolina es más limpia? Y la última pregunta sería, ¿la presión atmosférica me afecta el funcionamiento de mi motor? Vamos a responder eso en este vídeo. Bienvenidos, mi nombre es Flavio Moncayo. Somos Inesco Internacional, estamos para servirle en todo lo que tenga que ver con tecnología automotriz. Los invito a nuestro servicio de consultoría a través de nuestra red para técnicos profesionales. Y si no es técnico profesional, síganos en este canal que aquí les resolveremos sus dudas. Cualquier consulta no dude en escribirme y estaremos respondiéndole. Bien, resulta mis estimados amigos que cuando hablamos de combustibles, podemos decir que tenemos dos tipos de combustibles, ¿cierto? Uno que es de bajo octanaje, así lo podemos nombrar, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Bajo octanaje, me disculpan aquí la letra. Y uno que es de alto octanaje, listo. En este país, al bajo octanaje se le llama gasolina corriente. Ahí para que vayan conociendo un poquito de nuestro país aquí de Colombia, ¿de acuerdo? Aquí no, sé que por ejemplo mis amigos de Ecuador sí tienen gasolinas por diferentes octanos. Mis amigos en Venezuela que alguna vez estuve por allá también, ¿de acuerdo? No conozco, bueno, o sea, bajo octanaje. Un bajo octanaje aquí es más o menos unos 88, 90, 88, 89 octanos, ¿de acuerdo? Coloquemosle aquí más o menos unos 88, antes era 86, ahora creo que lo subieron un poquito, 86 a 88 octanos, ¿de acuerdo? Y un alto octanaje aquí le llaman extra, ¿de acuerdo? Para que en sus países se utilicen algunos términos similares, bueno, ¿de acuerdo? Y aquí equivale más o menos a un 94, 95 octanos. Bueno, me disculpan si esta media no está correcta. De pronto ahí en comentarios me aclaran, por eso no hay problema. Eso no nos cambia el conocimiento que vamos a adquirir aquí. Bueno, resulta que una gasolina de bajo octanaje, ¿de acuerdo? O que aquí llamamos corriente, es una gasolina, perdón, antes de esto, ya sabemos que tiene más octanos y menos octanos, ¿de acuerdo? La pregunta, ¿cuál es más explosiva? ¿La que tiene más octanos o menos octanos? Se la respondo. Bueno, ambas son igual de explosivas. Ojo con esto, ambas son igual de explosivas. Es mentira un concepto que tienen algunos técnicos, es decir, que la gasolina de más alto octanaje, úsela en un vehículo porque esa nos va, estalla mejor el vehículo que haga como un carro de competición. Eso es mentira. Eso es ganas de gastar el dinero, donde no, no debe gastarlo, ¿de acuerdo? ¿Para qué sirve realmente el octanaje? El octanaje sirve para aguantar más temperatura. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo tengo un vehículo que tiene una relación de compresión de 9.1, de 9 a 1, perdón, ¿de acuerdo? A máximo un 9.8 a 1, yo puedo usar una gasolina de bajo octanaje, ¿de acuerdo? Pero si tengo un vehículo que tiene más de 9.8 a 1, 10, 11, 12, es casi obligatorio que tengo que usar una gasolina de alto octanaje. ¿Por qué? Porque esta gasolina de bajo octanaje no aguanta altas temperaturas. En cambio, esta de alto octanaje sí aguanta altas temperaturas. ¿Qué quiere decir eso entonces? Cuando un pistón viene comprimiendo, 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 si es de bajo octanaje, aquí llamamos una gasolina corriente, con una temperatura no muy alta, estalla sola. Si es de alto octanaje, viene comprimiendo, comprimiendo, y se aguanta la temperatura. Sigue comprimiendo más, se aguanta más, sigue comprimiendo más, se aguanta, hasta que la bujía estalla. Esa es la gran diferencia entre bajo octanaje y alto octanaje. ¿De acuerdos? Entonces, ¿dónde voy a usar esto? Depende de su vehículo, depende de la compresión. Vaya donde un técnico y me le mide la compresión, por favor, si tiene de 130, 120, 130, 140 libras PC, bajo octanaje. De ahí para allá, utiliza alto octanaje. Una diferencia, ya vamos a hablar de la presión atmosférica que tiene mucho que ver con ese tipo de conceptos. Creo que ha sido claro hasta aquí, vamos ahora a hablar de presión atmosférica. ¿Listo? La magia del video hizo que ya se borrara aquí todo. ¿Listo? Bueno, entonces, presión atmosférica, ¿qué tiene que ver con combustibles y con detonación y cascabelio y todo esto que hemos venido en algunos videos últimamente dando este conocimiento? Muy sencillo. Si yo tengo aquí el nivel del mar, tengo aquí una montaña y tengo aquí la montaña sigue, ¿de acuerdo? Listo. ¿Puedo decir que qué es la presión atmosférica? Muy sencillo. Sobre todo hago este concepto porque hay personas que no tienen muy claro esto, sobre todo para su vehículo, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, si yo tengo una persona aquí, tengo otra persona aquí y tengo otra persona aquí, vamos a suponer que son ciudades, aquí es nivel del mar, aquí es una ciudad intermedia, pongámosle unos 2.000 metros sobre el nivel del mar y aquí es una ciudad más alta, unos 3.500 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Por ejemplo, por ejemplo, mis amigos de La Paz Bolivia, creo que es el 3.500, 3.600, ¿de acuerdo? Bueno, listo. ¿Qué pasa aquí? La pregunta que les puedo hacer, ¿el aire pesa? ¿Cuánto pesa el aire? Depende, ¿no? ¿Una libra de aire cuánto pesa? Pues una libra, ¿de acuerdo? Es lógico. Pero el aire sí pesa. Entonces, si yo sé que todos estamos navegando, ¿cierto? En un mar de aire y el aire pesa, estas personas que están aquí arriba, en La Paz Bolivia, que es una de las ciudades que sabemos que la presión, que están alto, ¿de acuerdo? Pues miren la cantidad de aire que tienen encima de ellos. ¿Mucho o poco aire? Poco, por lo tanto, poco peso. El peso del aire le vamos a llamar presión atmosférica. ¿De acuerdo? Listo. Estas personas que están acá en otra ciudad, encima de ellos hay más cantidad de aire. Por lo tanto, hay más peso, más presión atmosférica. Digamos, a ellos los aplasta el aire poquito. Aquí, como hay más aire, los aplasta más. ¿Sí o no? Y los que están aquí a nivel del mar, en este momento que están por allá sabrosos disfrutando del mar, pues sencillamente miren la cantidad de aire que tienen encima de ellos. ¿De acuerdo? O sea, ¿qué pasa aquí? Más cantidad de aire, más peso. O sea, mayor presión atmosférica. Estos son los conceptos de presión. Entonces, ¿dónde hay mayor presión? A nivel del mar. ¿Dónde hay menor presión? En las alturas. ¿Esto en qué me afecta al motor? Recordemos que los vehículos de aspiración natural es el que no tiene turbo. Cuando hace admisión, aspira el aire que puede. Es como usted. Bueno, si usted hace esto, usted aspira el aire que puede. Nadie le está dando aire a presión, ¿cierto? Turbo es como si usted respirara de un ventilador le esforzara aire. Pero eso no lo tenemos nosotros. Entonces, como usted tiene aspiración natural también y el motor también, cuando el pistón hace admisión, si se encuentra aquí, pues este peso del aire le empuja un poquito de aire. ¿De acuerdo? Por lo tanto, al pistón le cuesta más llenarse de aire. Pero el motor que esté aquí, cuando hace admisión, pues sencillamente el hecho de que haya un aire arriba empujándole un peso, cuando le hace admisión, es como si le empujaran un poco más de aire. Y el vehículo que se encuentra acá, pues mire esta cantidad de aire. Es como si le empujaran muchísimo. Es como si hubiera un turbo natural. Entonces, cuando yo estoy a nivel del mar, el pistón hace admisión y la presión atmosférica le empuja más aire. Por lo tanto, un motor siempre tendrá más llenado, más fuerza, más compresión a nivel del mar. Por ley física, por ley natural, por el turbo natural que le llamamos presión atmosférica. ¿De acuerdo? Es por eso que cuando hablaba ahorita de combustibles, un motor a esta altura a nivel del mar, ¿de acuerdo? Siempre va a tener más compresión. Por lo tanto, al tener más compresión o más entrada de aire, lógicamente hay más aire, más compresión. Va a ser más fácil que cascabele. ¿Por qué? Porque a mayor compresión, sube el pistón, comprime más fuerte, estalla, etc. Si no ha visto, esta parte lo invito a que vea el video de cascabeleo. Donde hablamos exactamente por qué se produce un cascabeleo. El video se llama así, por qué se produce el cascabeleo. ¿De acuerdo? Entonces, si básicamente nosotros tenemos un vehículo, repito, que tenga un combustible, aquí es donde hablamos de las gasolinas extras o gasolinas de alto octanaje, gasolinas de bajo octanaje. Si yo me voy a nivel del mar, yo sé que mi vehículo va a tener más fuerza. Es más, ustedes lo han probado. Usted está en una altura y en su vehículo empieza a descender a descender y inmediatamente le siente más fuerza. Por eso. Lo contrario, empieza a subir, a subir, a subir, ahora se perdió la fuerza. Únicamente por el efecto de presión atmosférica. Contra esto, ¿qué puede hacer un técnico? Nada. Estas son leyes físicas naturales normales. ¿De acuerdo? O sea, no va a consultar, amigo técnico, por qué es que mi vehículo pierde fuerza en las alturas. No. Le perderá siempre. ¿Por qué? Hay una presión atmosférica. Los únicos que no sufren de esta variable son los vehículos turboalimentados. Porque el turbo suple estas diferencias de trabajo, de diferencias de entradas de aire. Amigos, espero haya sido un conocimiento más adicional para ustedes, para que entendamos la presión atmosférica, qué tiene que ver con el tipo de combustible que voy a usar. ¿De acuerdo? Recuerden, al final el tipo de combustible depende de la relación de compresión o de la compresión que tenga su vehículo. No si tiene más dinero, si hoy me gané la lotería, ahora solo gasolina de alto quenaje. No. Eso no tiene nada que ver. Las gasolinas de alto quenaje siempre son de mayor valor. Amigos, Inazco Internacional les dio esta capacitación. Suscríbase o envíelo a amigos conocidos para que puedan actualizarse más en conocimientos técnicos. Que tengan una feliz mañana, tarde o noche donde usted nos vea. Que estén muy bien. Gracias. Gracias. Gracias.